El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sentenciado que llamar por teléfono a un trabajador mientras está de baja para saber cómo se encuentra no vulnera la desconexión digital. La Sala de lo Social resuelve así la demanda que el Sindicato de Comisiones Obreras interpuso contra la empresa Bosch Service Solutions. El sindicato estimaba que dicha práctica atentaba contra el derecho del trabajador, pero la empresa sostenía que la llamada era simplemente para conocer el estado de salud del empleado, no para coaccionarle ni para exigirle su reincorporación. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazaron que se tratase de una medida de presión, como sostenía comisiones obreras. De ningún modo se vulneraba el derecho a la desconexión digital por el hecho de recibir una llamada cordial. Además, el trabajador tampoco tenía obligación de contestar mensajes por WhatsApp, correo electrónico, videollamada o cualquier tipo de comunicación digital relacionada con el trabajo a desempeñar.